Acá, 2 Corintios 9, 10 dice 2 Corintios 9, 10 Y el que da semilla al que siembra Y pan al que come Proverá y multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia Por favor, si pueden ustedes circular, subrayar O escribir en algún lugar la palabra cementera ¿Qué es lo que Dios va a multiplicar? Ok, él va a proveer y multiplicar la ¿qué? Cementera, ¿sí o no? ¿Dónde está qué? La semilla Todo buen sembrador sabe que debe escoger su mejor semilla Si quiere tener su mejor ¿qué? Cosecha Y entonces, dice acá, aumentará los frutos De vuestra justicia Y el fruto proviene, obviamente, de la semilla Abraham, de nuevo, quiero volver a él Él dijo, voy a aumentar, voy a bendecir Tu cementera Por lo tanto, tu descendencia ¿Cómo puede ser posible que Abraham llegó a ser Ese padre de multitudes que Dios le dijo Mira al cielo Y si puedes, cuenta las estrellas Porque así será tu descendencia Pero para pasar allí Le dijo, me darías tu hijo Para Abraham, ya sé que sí Por lo tanto, multiplicaré tu descendencia Ah, y me trajiste un carnero Y te voy a bendecir con abundancia Allí en ese monte Pasó eso Y en ese monte es donde Dios se le nombra Jehová Jiré Jehová nuestro proveedor La situación no es fácil Para nadie Está difícil, está complicada Pero aquellos que confían Que es Dios el proveedor Duermen en paz Porque saben que Dios se las va a arreglar Para hacer llegar recursos a tu familia O a tu trabajo Noten algo Abraham le dijo a su hijo Dios se Ojo Dios se proveerá Dios se proveerá No dijo Dios proveerá Dijo Dios se proveerá Cordero Sin embargo Lo que encontró en el monte Fue un carnero Entonces ahora Hablemos de cómo Dios se proveyó Cordero Juan 1.29 El siguiente día Vio Juan a Jesús que venía a él Y dijo He aquí el Cordero De Dios Que quita el pecado del mundo Ahora sí Dios se proveó ¿Qué? Cordero Mira Él exigía al Cordero Sacrificado para el perdón de pecados Esos Corderos los traían Y el sumo sacerdote Se encargaba del sacrificio Pero aquí Dios se está proveyendo A él mismo Su propio Cordero Para perdonar los pecados De todos nosotros Es aquí donde Se cumple Dios se proveerá Cordero Porque es el Cordero De Dios No el Cordero De los hombres Para Dios Sino el Cordero De Dios Para Dios Guau Esto a mí me llena de emoción Porque Jesús es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y derramó su sangre Por todos nosotros Si Dios le pidió a Abraham A su hijo Y Abraham No rehusó A su hijo ¿Cómo podría entonces Dios rehusar A su propio hijo? Y entonces dice El que nos dio El que no escatimó Ni aún A su propio hijo No nos dará con él Todas las demás Cosas Guau Yujo Abraham Tampoco escatimó A su propio hijo Y Dios le proveyó Todas las demás cosas Yujo Para aquellos que querían Algo más profundo Y todo Pues ahí está Es impresionante Lo que ocurre Con Jesús Cordero sacrificado Efesios 5 1 Ahora si agárrense De la silla Donde quiera que estén Esto se va a poner De mejor todavía Efesios 5 1 dice Sed pues imitadores De Dios Como hijos amados Y andad en amor Como también Cristo Nos amó Subrayen Amó Amar Como también Cristo Nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Cordero de Dios Lo que viene Por favor Subrayalo Porque esto Te va a quitar Algunas cosas Que en la mente Quizás te han puesto Personas que sin leer Tan solo dan Opiniones Subraya lo que viene Creo que va a ser Muy edificante Para tu vida Él se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda ¿Qué palabra está ahí? Ofrenda Estoy hablando De Jesús Sacrificio A Dios En olor Fragante Entonces Ese sacrificio Que Jesús Hizo En la cruz Fue la Ofrenda De Jesús Para con su Padre El equivalente A lo que Abraham Iba a hacer Con Isaac Dios No lo dejó Dijo Si no me Rehuso Su hijo Abraham Viene Dios Y no nos Rehusa A su propio Hijo Mira Una cosa Es Creer en el Sacrificio Que Jesús Hizo Y otra Cosa Es Ver el Amor De Dios De haberlo Entregado Por nosotros Si hay Algo Que el Ser Humano No Aguanta Es ver A sus Hijos Sufrir Yo Quisiera Que nos Pusiéramos A pensar Por un Momento Que vivió Que sintió Por qué Pasó Dios Padre Cuando Vio a Su Hijo En la Cruz Del Calvario Es Que Nosotros Como Leemos El Verso Y Lo Hablamos Hoy Estaba Yo Orando Al Señor Y Le decía Padre Yo Quiero Orar A ti Y Cuando Oro Normalmente Uso Los Versículos Porque Me Amparo En Lo Que Está Escrito Para Que Mi Oración Sea Más Eficiente O Más Eficaz Delante De Dios La Oración Eficaz Del Justo Puede Mucho Entonces Le Digo Antes De Empezar A Cercando Ya Si no La quiero Citar Como Aquel Que La Está Creyendo Que Te Estoy Creyendo A ti Y Mientras Leía Este Verso Decía Señor Que Pudo Haber Sentido El Padre De Ver A Su Hijo En La Cruz Del Calvario Espérame Porque El Que Lo Dio De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo El Que Lo Dio Fue El Padre No Se Si No Se Si Me Logro Explicar Jesús En La Cruz Del Calvario Que Puso Su Vida Voluntariamente Nadie Me La Quita Yo La Pongo Para Volverla A Tomar Dijo Fue Entregado Por El Padre Ver A Tu Hijo Sufriendo En La Cruz O Ver A Tu Hijo Sufriendo Y Saber Que Tú Lo Entregaste No Estoy Hablando Que Tú Fue Judas Son Otras Esas Otra Cosa Estoy Hablando De La Entrega De Darlo Al Mundo Por Nosotros Eso No Quiero Ni Imaginar Lo Que Vivió Dios Claro Él Sabía Que Si Abraham Creía Que Al Entregara Su Hijo Dios Era Capaz De Devolvérselo De Entre Los Muertos Como No Lo Habría De Creer El Padre De Jesús Sabiendo Que Si Habría De Resucitar Pero Aunque Vaya Resucitar No Podés Obviar Y Quitar De En Medio Su Sacrificio Y Su 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 Ahora Quiero Que En Brandas Esto Dice Efesios Que Él Se Entregó A Sí Mismo Ofrenda Como Ofrenda En Olor Fragante Un Sacrificio Acepto A Dios En Otras Palabras Que Fue Jesús En La Cruz La Ofrenda Que Dios Mismo Se Proveyó Yo Digo Padre Pero Si Nosotros Podemos Ofrendarte Porque Te Tenías Que Proveer Tu Tu Propia Ofrenda Y Ahora Tiene Sentido Cuando Él Dice Él Da Semilla Al Que Siembra Él Es El Es 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 El Que La Provee No Le Damos A Dios Nunca Nada Que Dios No Nos Haya Dado Antes Si Le Vamos A Dar Algo A Dios Es Porque Él Ya Lo Dio A Nosotros